Bueno, terminemos. Es verdad, nos quedamos aquí. Ya se me había olvidado. Vale. Pues tenemos que ir corriendo a tirar la esmeralda falsa dentro donde está el generador. Que lo dejamos justo ahí. Me acuerdo que me quitaron muchas vidas. Por favor, que esta pantalla de Sonic no se atacó, no sé yo. Vamos para allá. Pero va a ser jodidita esta pantalla. Me lo veo venir, ¿eh? Me veo venir que vamos a morir mucho. No sé por qué. Vale, hay que ir por aquí. Hostia, como se ha doblado, ¿no? Es con el círculo. Es que se me olvida ya, tío. ¿Cómo iba corriendo con las...? ¿Cómo iba corriendo cuando había estos delante? No, para allá. Vale. ¡No! Vale. ¡Corre, Sonic! ¡Uhú! Bueno, hostia, pensé que moría ya. No llego. ¡No! Menos mal que las piscas aquí me quieren a veces. Vaya, cae todo rápido. ¡La pisc... ¡Oh! ¿Eso? ¿Por qué voy tan rápido? Me estoy poniendo nervioso. ¡No! Ojalá se fuese así todo el rato, ¿no? Sería muy rápido y sencillo. ¡Ay! Vale. Ahora, ahora sí. Corre, Sonic. ¡No! Vale. ¿Aquí cómo cambio yo de...? Pues... Un poco justo, ¿eh? Joder. Ahora se ha puesto... Ahora se ha puesto la gente a hablar. Hostia. Venga, venga, venga. ¡Uy, qué rápido, eh, tío! ¡No! Es que... Da un miedo, tío. Eh, ahí hay algo. Perfecto. Una de 20. ¡Guau! Venga, a ver si conseguimos... ¿Es con el círculo? Vale, si es con el círculo. ¡No! ¡No! ¡Que te mueres! Es que me caeré. A ver, ¿cómo hago yo esto? Ah, vale. Ya sé cómo hacerlo. ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, va! Sonic, que rebota, por favor. Gracias. Vale, perfecto. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Perfecto. Tira, 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 tira. ¡Corre! Mierda. No, no, no. No. Un, dos, tres... ¡Eh! Tengo una proyección. ¿Dónde me va a servir aquí, verdad? Él no sabía que uno va a servir. ¡No ve! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Oye, déjame pasar! ¡Asqueroso! Vamos por aquí. Yo que sé, la roja. ¡Ah! 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 ¡Mis ojos! ¡Amarilla! Ojalá hubiera vida. ¡Eh, me han engañado! Pues no, no me han engañado. Es por ahí. ¡Corre, Sonic! No sé por dónde es. Me estoy liando. Vale, no es por ahí. ¿Eh? No quiero... No quiero... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hostia! ¡Hostia! Me he puesto de vacío nervioso. De verdad, no me lo creo. ¡Venga, fíjate! Hazme el favor y tira. Para adelante. ¡Para! ¡No sé cómo lo hago, eh! Estoy viendo demasiado bien. Y miedo me da. Cuando voy... Cuando vas demasiado bien es cuando peor lo haces. Perfecto. ¡Eh, ahí, ahí algo! Nada, no quiero. ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero o no quiero? Nada, no quiero. Nada más leo a punto de conseguir. ¿A que me quedo a las puertas? ¿A que me quedaré a las puertas? De dos... Ah, no, vale. Perfecto. Mira, no me quedé a las puertas y me conseguí a las puertas. Y me conseguí a las puertas. Anda, me han dado a otra. Está... Lo hacen a posta, eh, tío. Lo hacen muy a posta, chaval. Es uno guarro los de este juego. El Sonic Team es un poco guarro, tío. 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 Perfecto. Pero me estoy mareando un huevo con eso del cambio de cámara, tío. Ah, mira. Eso es nuevo. Eso nunca me había hecho Sonic, tío. Ah, qué bien. Al revés, ¿no? Estoy al revés. Patino al revés. Así normal me voy a patiar. Mierda. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Nadie hace eso. Nadie. Solo lo hago yo, tío. Porque soy un maestro. Maestro Pokémon. Mira, Sonic, corre. Deja de ponerme nervioso. Esta pantalla me está poniendo del hígado, tío. ¡Eh! Una vida. A que la cague. Una vida, eh. Había ahí. Quieto, quieto. Había una vida ahí. No. Había una vida. Vida. Ya la he visto, eh. Ahí está. Por avaricioso. Por avaricioso, tío. Por avaricioso, tío. Soy tonto. Soy tonto, soy tonto, tío. La avaricia. La avaricia de la vida. La avaricia de la vida, tío. De verdad. De verdad. ¡Qué bien estaba yendo! ¡He dicho! ¡Una vida! No la voy a coger. Que le he posado con la vida. Me ha matado con la vida. A ver. A ver, ahora. ¡Llega! ¡Llega, tío! ¡Venga! Vamos por aquí. Llega los dos, ¿no? No. No llaga los dos. Pero ¿por qué están esas plataformas, tío? Es para llevar a un secreto. Nunca escuché de un secreto con eso, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! Mierda. La c... La c... Quitando que me he muerto por una puta vida. Pues eso. Quitando que me he muerto por una puta vida. Y que estoy muy nervioso. Porque esto sí que es correr. Esta pantalla me gusta. ¿La pantalla está cerca de acabar? Molaría bastante. Vamos por la azul, venga. Vamos por la manilla. ¡Dios, dios! ¡Corre, Sani! ¡No veo una mierda! ¿Qué tengo? ¿Qué me estás perdiendo? No, tío. Las gemas. Las gemas. No me he muerto por... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me da igual una E, una S, una... Una C, una... Me da igual. Lo he hecho. Lo he hecho. Y no sé cómo lo he hecho. Pero lo he hecho. Pero lo he hecho. ¡Ay, que se me cae el mando! Estoy nervioso. ¿Ahora cuando luchamos contra Sado? Esa es la famosa escena de Sado. Sado sale muy poco, ¿eh? Aquí. Esa es la primera cena de Kori. ¡Por qué no viste! Eso me ha ayudado. ¡¿Esto es el Emerald? ¡Ay... ¡Pero no! ¡Esto es el Baco para que me traiga unimano! ¡El Kori! ¡El Kori! ¿Ahora es que tú eres el Kori? ¡Pero es que yo! ¡Muy por lo mismo! ¡Sonic the Hedgehog! ¡Sonic the Hedgehog! ¡Sonic the Hedgehog! Me hace gracia porque dice la gente Sado es más rápido que Sonic Si le quitas los patines Sería más rápido que Sonic Mira, mira cómo me mira Mira qué carita Cómo nos miramos Cómo se vence a Sado Ah, sí Joder, vale Va delante mío ¿Dónde está? Está delante Chao, control Le he tirado, le he tirado Ven aquí Bien Tengo que correr No sé cómo lo he hecho antes ¿Cómo le he dado dos veces antes? Le he dado, ¿eh? Le he dado, ¿eh? Mierda, 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 mierda Está difícil darle aquí, ¿eh? Corriendo, ¿eh? Muy difícil ¡Eh, cabrón! ¿Dónde está, tío? No consigo darle ahora, ¿eh? Le he dado como tres veces ya ¡Ah! De bien, mago ¡Ah! Erizos negros a mí ¡Ay, cabrito! Me esquivo Voy demasiado justo, tío Tengo que ir menos justo ¡Ahora! ¡Ahora! Le he vuelto a dar, ¿eh? Y no sé si le quito menos vida ¡Cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 No sé si lo estoy haciendo bien Vale, una vida más ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué perro! ¡No, no, no, no! ¡Corre, jore! ¡Tío! ¡Tío! ¡Eh, tíos! ¡Que no vale! ¿Cómo, cómo le esquivo? Mira, mira He avisado ¡Uuuh! ¿Cómo le esquivo ahora? ¡Mira! ¡Ah! 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 Es muy complicado Me pillo cómoda Estoy haciendo mal Algo creo que estoy haciendo mal Ahora O ha cambiado Y debería Que he hecho perfecto No sé qué he hecho antes Píllale, píllale Oye, ¿cómo corre ahora, no? A ver si corre o más que él ¡Mirá alguien que cabrón! ¡Mirá! ¡Eh, eh! ¿Por qué corre tanto? ¡No! Estaba cargando Estaba cargando la técnica ¡Qué cabrón! Oye, ¿cómo le esquivo eso? Tío, es que no puedo ¡Mirá! ¡Ya no llego! No falta por esos patines, cabrón ¡Le he dado, eh! ¡Le he dado, eh! Vosotros lo habéis visto ¡Nedi! El truco era el golpe hacia abajo Claro, porque ya le estaba golpeando mucho con el dash ese Y luego le estaba dando con el derrape Ahora voy a ver qué darle como con Sado O sea, con Knuckles ¡Mirá, Eggman! ¿Está muriendo? ¿Qué te ocurre? ¡Teuelos, ¿qué te ocurre? ¡Sonic! ¡Fit limited hacia atrás! ¡ happens! ¡Vamos! ¡Y revienta! ¡Jeje! Eh, tío, porque tienes la boca Lo que sería, yo estaría sonriendo O sea, estás sonriendo desde aquí ¡Ah, ya he terminado! No sé cuánto tiempo he llevado Han sido dos pantallitas cortitas Pero no pasa nada porque con los créditos se va a hacer más largo Y... Me imaginaba que quedaban dos pantallas Aunque pensaba que había otro jefe más, eh Tengo que decirlo, pensaba que había uno más No pensaba que se derrotaba Sado tan pronto Bueno, no pasa nada Yo nunca consigo Nunca consigo cazar los Los capítulos bien Pero bueno A ver con el equipo de Sado ¿Qué tal? Ya digo, Sado es lo mismo que Sonic Es correr Rose es lo mismo que Nakens, buscar cosas Y Eggman lo mismo que Tails Por eso no me gusta tanto el Sonic Adventure 2 Son prácticamente lo mismo No varían en casi nada Ni en persecución, ni en nada Pero bueno Creo que tienen otros jefes Eso sí Y eso al menos, pues está bien Eso está bastante bien Si tienen otros jefes Mejor Y a ver si hay alguna portada o algo por estilo Al final Voy al presidente Presidente Trump Amy no ha hecho nada en todo el juego Está por estar En casi todos los juegos Amy Aparece solo porque es la waifu, tío Pero bueno, la waifu para muchos es Rose Pero vale ¿Por qué tengo el micro tan alejado? ¿Sabes? Pero bueno, es igual ¿Por qué Knuckles tiene unas gafas en la cabeza? Yo no conseguí gafas Pero bueno A ver Antes me han estado mandando mensajes Voy a mirar que me han mandado Porque si no, luego me dicen Pues parece ser que el corona Sigue afectando Creo que la única vez que he sufrido en este juego Ha sido con... En el capítulo anterior En el capítulo 4, creo Con esas pantallas Y aquí he muerto He muerto una vez Por mi avaricia de la vida, tío Ha sonado Mi avaricia de la vida, tío Tío, es que sonría aquí, ¿sabes? Tiene la boca aquí Diez años de Sonic, ¿eh? Cuando salió el juego, tío Diez años de Sonic ¿Y ahora cuántos lleva? ¿Veinticinco? ¿Veinte? Me dan al... ¿Eh? ¿Me dan esto? Vale, son diecisiete pantallas, ¿no? Diecisiete pantallas con cada... Con cada equipo Ahora puedes seleccionar escenas de la historia de Heroes ¿Vale? Selecciona fases de jefes finales de contrarreloj a la historia Bueno, estos son añadidos, ¿no? Para que el juego no sea tan aburrido Nuevas fases para batallas de dos jugadores Nivel 4 Han sido desbloqueadas Claro, es que aquí había el modo dos jugadores Vale, vale, vale Esto es... Oh... Esto no será lo que yo creo que es Sería como el trailer del juego Claro, como te lo has pasado con... Con el equipo de... Como te lo has pasado con el equipo de Sonic ¿No? Eh... Te han hecho un trailer como... Diciendo, ahora juega el equipo de... De Shadow, ¿no? Vale, pues... No sé cuánto llevamos Ya veremos poco Mira, 20 minutitos No voy a cortar nada Lo voy a dejar todo como está Y en 20 minutitos Terminamos Así que nada, gente Eh... Vamos a empezar con Shadow, Ross y Eggman A ver que... Cómo es que la lían Porque... Cómo es que hace esto Y hay un capítulo especial Que el capítulo especial no sé si lo haré aparte Porque es bastante jodido Y... Seguramente que me lleve bastantes disgustos Eh... Y tampoco me acuerdo si dura mucho Creo que no dura mucho Pero prefiero hacerlo en un solo episodio Porque al final es manejando A todos Y tienes que hacer a todos En un solo recorrido Y... Y me acuerdo que yo en un... No sé si lo hice una vez solo Pero es que las pantallas de Knuckles y Rose Son muy pesadas Así que bueno Yo lo haré Como siempre Las de... Como Rose es como Knuckles Lo iré partiendo cachitos Y los de como Shadow y Eggman Es de ir un punto a otro Lo dejaré tal como está Así que nada, mis femeninas Nos vemos ya Con el equipo Dark Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!